Bueno, afuera el sol evaporaba todo con fuerza y liberaba el salitre de los charcos que había dejado el chaparrón de la mañana. Las mariposas libaban y las chicharras la aturdieron con sus órganos de sonido, sus timbales, sus sacos de aire como cajas de resonancia entre el follaje. Buscó la frescura del monte, detrás de los corrales cubiertos. Los ligustros tapaban la entrada del camino, por suerte nadie la seguía. Un colchón húmedo acariciaba sus pies, zigzagueó por un sendero invisible, se encaminó hacia una cerca pintada de blanco que casi no se distinguía del entorno y abrió la tranquera. Adentro las hiedras lo cubrían todo, el suelo, las ramas, los troncos, hasta las tumbas. El siseo del viento entre las copas se mezcló con el de sus pasos leves. Cerca de la esquina y apenas visibles, asomaban los restos de un viejo banco de hierro. Jacinta se agachó y corrió las ramas que con tanto cuidado había colocado la última vez. Seguían verdes. Estiró la mano por debajo del banco y tanteó hasta encontrar la manija de cuero. Sentada en el piso, tironeó un poco para vencer la resistencia y deslizó la valija antigua fuera de su escondite. Estaba bastante bien, a pesar de la humedad y de los cuises. La había encontrado en uno de los cuartos de afuera que servía de depósito, cubierta de polvo y de telas de araña. Pesaba muchísimo porque en su interior había una gran cantidad de revistas viejas, recortes y fotografías en blanco y negro. Supo enseguida quién había pertenecido. De la manija colgaba una etiqueta de cuero con los datos de su madre. Cada fotografía tenía escrito en el dorso y con letra prolija y en lápiz negro, lugar, fecha y los nombres de las personas que figuraban en ellas. Sofía aparecía en varias fotos, siempre sonriendo y en lugares exóticos. África, Yugoslavia, Rusia, París. Alguna vez le había hablado a su hija de esos viajes y cuando lo hacía, su cara se volvía radiante, como si hubiese sido la época más feliz de su vida. Luego de limpiar cada revista, recorte, fotografía y de guardarlas cuidadosamente en un par de cajas, Jacinta había llevado la valija vacía hasta el cementerio para esconderla debajo del banco de hierro. Nadie la había visto salvo Walter y al preguntarle qué estaba haciendo, la niña le contó y le pidió que no dijera nada. Eso había sido antes del episodio del invernadero. Los cerrajes de bronce se habían ennegrecido un poco y les costó destrabarlos, pero finalmente pudo. Mordió suave su labio inferior y abrió muy despacio. Lentamente se descorrieron las sombras y quedaron a la vista, ordenadas prolijamente una al lado de la otra, como en una fosa. Le molestaron las miradas fijas y las sonrisas heladas. Pensó que sería solo porque ella las observaba, que en cuanto las envolviera la oscuridad cerrarían los ojos. Vació la caja que traía con ella y casi sin tocarla la acomodó entre las demás. El aire sopló sus trenzas y despejó sus pensamientos. Entonces cerró la tapa y presionó los pulgares sobre el bronce. Empujó la valija debajo del banco y cuidó de que quedara como siempre, su cementerio de muñecas protegido entre las hiedras. Gracias. 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 Gracias.